Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, muy buenos días. Aquí estamos en Gostiano Leas y Vicente Albornoz en Clarito Está, donde hablamos de temas tan apasionantes como el crecimiento de Grecia, como la ruta de la seda moderna. Hablamos de temas que arrastran multitudes. ¿Quién cree que la política local arrastra multitudes? Eso es falso. Sabemos que los temas económicos, como la historia económica de la Edad Media, son los que realmente atraen a las multitudes y por eso estamos aquí con esta pasión que nos caracteriza para explicarles a ustedes, para transmitirles a ustedes un poco de esa pasión, el gusto por la economía. Bienvenidos a Clarito Está. Hola, Vicente. Así es como sonamos después de las elecciones. Muy bien, Vicente. Y justamente después de las elecciones no queremos meternos en temas locales. No vamos a hablar de eso. Por lo tanto... No, resistimos a hablar de eso. Sebastián, cuando me pidas el Dato de la Semana te garantizo que no te voy a dar un dato local. Vamos a salirnos un poco y hablar de algo diferente, hablar de cosas más afueras. Ya, Vicente. Más de lejos. Más afueras. Afueras. Muy bien. Ya, Vicente. Entonces, arranquemos Dato de la Semana, Vicente. El Dato de la Semana, Sebastián, es un hermoso, cerrado y bonito 2%. 2.0000%. No estoy seguro de los tantos ceros, pero es un 2%. Muy bien. Qué chévere, ¿no? Hermoso. Podemos terminar el programa aquí gracias, el programa llegó gracias al auspicio del 2%. No, no vamos a terminar ahí. 2% es el Dato de la Semana, es el crecimiento de Grecia el año pasado. O sea, está creciendo. La economía griega creció por segundo año consecutivo, Sebastián, al 2%. El 2017 y el 2018, la economía de Grecia creció al 2%. Digamos que no es la primera vez que hablamos de Grecia. No, y no va a ser la última. Ni va a ser la última, pero creo que son buenas noticias para Grecia. Oh, evidente. Sí, pero siempre desde un punto de vista macro, ¿no es cierto? Porque si es que uno lo ve aún más macro, este 2% en dos años consecutivos sigue sin compensar lo desastroso que fueron. Sí, pero a ver, es importante porque Grecia, y te voy a explicar el por qué Sebastián me parece tan relevante a mí este dato, ¿no? Porque es el segundo año consecutivo de crecimiento de 2%, que ya es un crecimiento decente, ¿no? Un crecimiento decente, ¿no? O sea, es potable, digamos. Está potable, está pasable el crecimiento de Grecia por segundo año consecutivo. Y esto es lo interesante, Sebastián, y esto es lo que le vuelve tan fascinante a este dato. Con superávit primario, superávit fiscal primario importante. Muy bien, ahí creo que se detuvo el tráfico. La gente no puede creer lo que hemos dicho. Creo que la gente no puede creer que acaban de tirarles. Se bajan los oyentes furiosos de sus vehículos a gritar al cielo, no, no. Creo que les acabas de tirar un término, creo que explicar lo que es el déficit primario. ¿Pero sabes por qué estoy topando este tema, Sebastián? Porque creo que nos toca, ¿no es cierto? Sí, porque justamente el Ecuador necesita tener un programa de ajuste que va a terminar con un superávit primario. Y en el fondo, Grecia es la muestra de que un programa de ajuste de ese estilo funciona. No estoy diciendo que en el Ecuador necesariamente tenga que funcionar, pero en Grecia un programa parecido a lo que es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, muchísimo más duro que el que vamos a enfrentar nosotros. Resulta que algún rato dio resultados y Grecia lleva ya dos años consecutivos de crecimiento del 2%. Y claro, ¿cómo es que Grecia logró eso? Bueno, pues haciendo mucho de lo que al Ecuador le han pedido en esta vez, de lo que al Ecuador, no, no le han pedido, se ha comprometido al Ecuador a hacer, que es básicamente ajustar gastos, reducir gastos, incrementar ingresos y subir precios de combustibles. Básicamente el programa griego es lo mismo. Y Grecia pasó de tener un déficit fiscal a tener un superávit fiscal. Y el superávit que más, más importa al rato que uno está viendo la salud económica de un país, no es la simple diferencia entre ingresos y gastos del gobierno. No, no, no. Y no hay uno que se llama superávit primario. Que es básicamente cuánto, cuánto, cuánta plata te queda, cuánta plata tienes, cuánta plata le queda al gobierno antes de pagar intereses por la deuda. Porque eso te dice si te vas a endeudar o no te vas a endeudar para pagar intereses. Y aquí resulta que los griegos tienen un importante superávit primario, o sea, un gobierno que ahorra. Y lo interesante de eso es que eso te sirve para pagar deudas que contrajiste antes. Porque de lo contrario, supongamos que no generas este superávit primario, claramente es un indicador que no te va a alcanzar para hacer frente a las deudas que contrajiste antes. Y que eventualmente vas a tener que volver a contratar deudas. Básicamente, Sebastián, lo que está pasando ahorita es que los griegos tienen plata suficiente, el gobierno griego tiene suficiente plata como para pagar las deudas que contrajo en el pasado. Está reduciéndose el monto de deudas gracias a que tienen un superávit primario. Importante. Pongamosle otro término para superávit primario. El gobierno griego logró ahorrar lo suficiente como para empezar a pagar sus deudas. Mira tú, hicieron eso que hace no mucho en este país, mala palabra, ahorraron. Entonces, ahorrando y todo, la economía de Grecia creció este año 2018 por segundo año consecutivo al 2%. Los griegos están muy contentos de haber logrado eso. Y tan contentos están que todo indica que ya mismito hay elecciones en Grecia y el actual presidente se va. Ya se va. ¿Sabes por qué se va? Porque hizo el programa de ajuste ideal. Hizo el programa de ajuste perfecto. Después de haber sido electo para justamente no hacer ese programa de ajuste. ¿Este es Cipras? Cipras. Cipras. ¿Alguna vez hablamos de Cipras? Y ahí estaba Varoufakis también que vino acá al Ecuador. Claro. Nos facturó un montón de plata de los dineros de los contribuyentes para hacer una conferencia. Pero la gracia es que Varoufakis, bueno, Cipras en realidad, Cipras, fue electo para no hacer el plan de ajuste que finalmente se hizo. Llegó con esa plataforma al poder. Con ese anuncio. O sea, esa fue la razón. Deshacerse de la Unión Europea. No vamos a cumplir con las cosas que nos impone el FMI. Malvados. Ni el Banco Central Europeo, ni nada de estas cosas. Pero lo cumplió a rajatabla. Pero lo cumplió precisamente milímetro a milímetro. Y eso ha hecho, ha tenido dos efectos positivos. El uno, que la economía de Grecia reviva. Después, oye, por cierto, antes de esto, antes de este crecimiento, la economía de Grecia cayó en 25%. Sí, me acuerdo. Es una monstruosidad. Superado solamente por Venezuela. Sí, sí. Solo Venezuela ha caído más. Más todavía. En guerras ha habido países. Sí, ha habido mucho más contracción. Pero no, para países que estaban en paz, solo Venezuela ha caído más que Grecia. Pero Grecia cayó en 25%, pero ya lleva dos años consecutivos de crecimiento. Después del perfecto programa de ajuste implementado por Varoufakis, por Cipras, que fue electo para no implementar ese programa. Claro. Creo que sí es importante decir que obviamente estamos alegres, digo, desde el punto de vista macro. Sin duda. Hay un crecimiento 2%, hay un superávit primario en la economía, pero claramente esto no fue gratuito, ¿no es cierto? No, les costó sangre, sudor y lágrimas. Literal, ¿no? Literal. Sí, literal. Subió la tasa de pobreza, subió la tasa de desempleo, subió hasta bajó la esperanza de vida. O sea, un montón de cosas, pero en los últimos años más bien eso se ha revertido y la pobreza ha caído, el desempleo ha caído, de niveles altísimos a niveles altos, pero ha caído. Entonces, digamos, Grecia se está moviendo en el camino correcto. Ojalá el Ecuador pudiera hacer lo mismo y moverse en el camino correcto. Y hemos dicho muchas veces, Grecia y Ecuador son países similares, porque no tenemos control sobre nuestra moneda, somos países donde es caro producir, países donde hay altos niveles de corrupción, donde es difícil producir. Un país relativamente chico. Relativamente chico. O sea, no tenemos algunas similitudes entre Grecia y Ecuador y el hecho de que Grecia haya logrado salir. No, no tenemos parte, no. El hecho de que Grecia haya logrado salir de la crisis es un buen indicativo. Y no es que estén bien las cosas en Grecia, pero al menos ya hay como los cimientos para ir mejorando las cosas. Ya ahorita ya pueden... Ya cayó, me parece que cayó de 28 a 18% el desempleo. Es impresionante el 18, pero era peor todavía el 28% de desempleo. Entonces, Grecia, digamos, está ya en el camino de la recuperación, lo cual es muy positivo para Grecia. Nos alegra mucho por Grecia y también por el Ecuador, porque el Ecuador tiene muchas similitudes con la economía de Grecia. Y por eso, el dato de la semana de hoy fue 2% crecimiento por segundo año consecutivo de la economía de Grecia. Está bien, bien. Por los griegos, ojalá vayan revirtiendo y mejoren sus indicadores sociales también. Y con ese dato, amigos, les dejamos con el 2% de crecimiento de la economía de Grecia, algo que nos debería dar un poco de optimismo sobre el futuro del Ecuador. Sí, va a haber un programa de ajuste mucho más suave que el de Grecia, pero algún rato esperamos llegue la luz y con eso les dejamos y nos vamos a una corta pausa. Pero no se olviden, Prodobanco, Grupo Proamérica. Los Explicadores Para presentarnos, Clarito Está Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender Amigos, volvemos a Sebastián Oleas de Vicente Albornoza aquí en Clarito Está donde hablamos de temas apasionantes como la tasa de crecimiento de Grecia, un tema que evidentemente fue impresionante y encima hablamos Lo mejor que me ha pasado esta semana es hablar del 2%. De que había una correlación entre este, una sorprendente correlación entre este 2% y el superávit primario que tenía el gobierno de Grecia. Eso creo que fue lo, no sé si se nota en la cámara, tenemos imagen aquí, aparecieron unas lágrimas. Sí, 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 la emoción, la emoción. Casi totalmente otaku mi momento aquí. Sí, 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 sí. La emoción de ver un 2% en crecimiento de Grecia. Sí, claramente emocionante. Sebastián, y tenemos un tema apasionante para hoy. Sí, vamos a salirnos un poco de las típicas cosas que hablamos en este programa. No vamos a hablar del PIB. No vamos a hablar del PIB, no vamos a hablar de la inflación, no vamos a hablar de la tasa de crecimiento. Ya. Vamos a hablar de la ruta de la seda. La ruta de la seda. Versión 2.0. La ruta 2.0 de la seda. Exactamente. Sí. ¿Y por qué queremos hablar de esto? O sea, no sé, yo te propuse que hablásemos de esto. Sí, sí. Yo te propuse que hablásemos de esto. Porque creo que es importante, porque hace un par de semanas los italianos, que son miembros de la Unión Europea, firmaron un acuerdo de entendimiento con los chinos. Sí, sin duda. Para que los chinos, junto con los italianos, desarrollen importantes proyectos de infraestructura con financiamiento chino. Sí. ¿Proyectos de infraestructura? Ajá. ¿Qué tipo de infraestructura? Puertos. Ajá. ¿Oleoductos? Ajá. Carreteras. Ajá. Eso es lo que está pensando. Y esto es a lo que se refiere esta nueva ruta a la cena. El nombre. El nombre es la ruta de la seda. La ruta de la seda. Perdón, la seda, no. La ruta de la seda. Y es básicamente un cinturón, una ruta. Un cinturón, un camino. Es básicamente el nombre de esto. Sí. Ahora, hablemos velozmente de qué fue la primera ruta de la seda. Claro, pongámosle un poco de contexto aquí y nos vamos a remontar casi 700 años atrás. No, en realidad nos remontamos un poco más. 800. No, no, probablemente más todavía. Bueno, inclusive, digamos los romanos y digamos el comercio. En Eurasia, que es la mezcla de Europa con Asia, desde épocas muy, muy antiguas ha habido una relación muy cercana entre la China y Europa Occidental. Probablemente la China y Europa Occidental han tenido contacto con muchas otras regiones, pero lo curioso es que entre la China y Europa Occidental había ya una relación cercana, una relación comercial en épocas del Imperio Romano. A ver, solamente para ponerte un dado aquí, estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Correcto. Estas cosas. Sí, sí, sí. O sea, y es básicamente intercambio entre Europa, China, Mongolia, Persia, ya no existe periodo, ahora les dirán. Bueno, pero sigue existiendo. Ahora, lo interesante es el producto que no tenían los unos y que sí tenían los otros era la seda. La seda como una fibra textil muy fina, muy suave, llena de méritos. Yo creo nunca haber tenido yo algo de seda, pero mucha gente dice que la seda es una tela. La seda es una tela muy fina que no la podían producir en Europa. Podían, en el pasado es muy importante, y que por lo tanto, y que sí la podían producir en la China. ¿Cómo se obtiene la seda? Bueno, son unas mariposas, esas mariposas ponen huevos, de esos huevos salen unas larvas, las larvas hacen unos capullos y esos capullos los hacen con un hilito, se envuelven en un hilito los gusanitos y ese hilito es lo que después se convierte en seda. Y después, claro, tienes toda una industria de convertir ese capullo, lo conviertes en hilo y ese hilo lo conviertes en tela, la tiñes, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una ciencia lo que está atrás. Tienes que cocinar estos gusanos cuando todavía están... Yo creo que tienes que meterles en vapor, les cocinas en vapor. Igual les cocinas al final, entonces tienes los gusanos envueltos en esta pupa de seda. Después desenvuelve, desenrolla. Claro, sacan la seda. Lo interesante es que esto era un secreto comercial de la China y ya en el siglo I antes de Cristo ya había intercambio y lo que mandaban los chinos y era complicado porque mandaban desde la China, tenía que recorrerse todo lo que es Mongolia, tenía que llegar hasta... Pasando Afganistán, pasando el actual Afganistán, pasando el actual Pakistán, tal vez, en todo caso pasando Persia, que es el actual Irán, pasando lo que actualmente es Turquía, que ya era parte del Imperio Romano, llegaba hasta Roma la seda. Ojo, este nombre es Ruta de la Seda, Residencia Acuña, en el siglo XIX, 1877, por un geógrafo alemán. Interesante ese detalle, no lo sabíamos, pero el hecho que viajaba varios miles de kilómetros en caballos, camellos, burros, elefantes, ¿qué nomás sería lo que usaban para transportar la seda? ¿Sabes que los burros no son tan burros? Este es un dato de este momento. ¿Sabes que una de las principales mercancías de tráfico ilegal actual es combustible, gasolina y petróleo? Ya. Entre fronteras. Bueno, sí, me imagino. Y el otro día escuchaba una historia, este es el dato inútil del día de hoy, muy bien, De que entre Marruecos y Argelia, tú tienes tráfico de petróleo argelino que se hace al lomo de burro. Ya. O sea, tú le pones estos tanques que se llaman los jerry cans, que eran las típicas que aparecen en los jeeps de la Segunda Guerra Mundial, les pones a los burritos y los burritos van solos, saben cómo cruzar la frontera y llevan este tráfico y se estima que el año pasado el volumen de este tráfico fue de 800 millones de dólares. Impresionante. Sí. Pero bueno, eso lo hacen los burros. Ahora, el punto central es en burro, al lomo de burro, al lomo de caballo, al lomo de elefante. Al lomo de burro, no es solamente eran, no solamente era seda, lo que se llamaba, diamantes, rubíes, jade, perlas, lana, lino, marfil, ámbar, laca, lapislázuli, especies, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral, un montón de cosas que los europeos... Sí, pero digamos, el gran producto, el producto que te llevaba a mantener vivo esta ruta y le podías poner otros productos era la seda. Y las romanas, que eran las romanas ricas de la época, digamos, del Imperio Romano, les gustaba mucho este producto, la seda, ¿no es cierto? Su calidad de exceso. Los pagaban con oro, oro de Roma, se iba hacia la China y de la China regresaban muchos productos y seda y de Roma hacia la China iban muchas cosas, entre esas iba el oro y claro, de ahí se genera esta ruta de la seda y por cierto, es muy interesante que más o menos desde el siglo VI o VII logran robarse unas pocas maripositas y llevan a Constantinopla y... A la actual Turquía. Sí, a la actual Turquía, a la actual Estambul y a la actual y ahí es cuando se rompe un poco el monopolio de la seda. De los chinos, porque además guardaban bien el secreto. pero los chinos igual eran muy buenos produciendo esto, entonces no solo que era secreto, eran muy buenos. Era una ventaja competitiva y comparativa. A partir del siglo VI ya hay producción de seda, desde nuestra era, ya hay producción de seda. En Constantinopla. En Constantinopla y algo ahí en Italia, pero en mucho menor escala y el déficit de seda en Europa era tan alto que siguió manteniendo la ruta de la seda y por eso esta conexión de China con el resto del continente se le conoce como la ruta de la seda 2.0. Exactamente y esta cosa se llama la iniciativa de la franja y de la ruta Sí, sí, sí. Es una expresión en chino seguramente. Nosotros no hablamos chino por suerte todavía. Sí, pero vamos a entrar y hablar de la ruta de la seda 2.0, la nueva ruta de la seda y los dos lados de Italia luego de una corta pausa. Exacto, ya hablamos. Los Explicadores Para presentarnos Clarito Está Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender Amigos, volvemos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está en nuestro tercer y último segmento del día de hoy en que estamos hablando ahorita ya estamos hablando de la ruta de la seda 2.0 Sebastián Sí, después de la introducción de Marco Polo y anterior a esto todo lo que ocurría en esta red de comercio digamos El emperador El emperador Justiniano Sí, no es Occidente Oriente básicamente del mundo el mundo digamos continental Eurasia Sí, Eurasia Hay una iniciativa nueva promovida por Xi Jinping que es el es el presidente chino el premier chino el primer ministro chino El hombre que tiene el poder Y es poderoso Sí, claro Es poderoso Lo comparan con Mao Zedong Sí, sí, sí Es el nivel de poder El que tiene poder El que toma las decisiones Y básicamente él propone él propone digamos una nueva una nueva integración comercial y de infraestructura esto lo hace en 2013 y va viajando por los distintos países y va promoviendo esta idea ¿no es cierto? Esta idea de que hay que unir las civilizaciones de Asia Europa y África y esto tiene que conectar nuevamente Europa hacia el sur oriental hacia central y oriental mediante un modelo económico implícamente político como dijimos al principio del programa que es lo que pretenden es básicamente China con sus grandísimos ahorros que tiene muchos ahorros empezar a financiar proyectos de infraestructura en esta en esta área en esta área geográfica que hemos que hemos definido hay mucha preocupación al respecto porque básicamente hay mucho tal de esto del neocolonialismo pero va a colonizar la China Italia es un poco lo que estás diciéndonos claro o sea hay preocupaciones hoy día hoy día venía escuchando una historia sobre sobre la Unión Europea preocupada porque básicamente tienes este país que es miembro de la Unión Europea que está firmando tratados de entendimiento uno a uno con China cuando la Unión Europea considera un rival altísimo y una gran amenaza contra la propiedad intelectual a los chinos entonces ahí dentro va a generarse tensiones con este proceso en el cual Xi Jinping viaja por el mundo particularmente a esta zona del mundo ofreciendo estos y esto es básicamente cómo contactarse cómo crear mayores facilidades para poder comerciar entre sí y sobre todo con la China y claro y básicamente lo que quiere la China es generar nuevos mercados para sus productos si bien tiene una nueva orientación hacia un crecimiento hacia adentro China quiere quiere generar estas nuevas rutas comerciales con infraestructura China con proyectos financiados por China y sobre todo con financiamiento China yo te financio para que hagas una carretera conmigo conmigo que pongas una línea de trenes conmigo suena fácil una hidroeléctrica conmigo una hidroeléctrica conmigo un oleoducto conmigo un oleoducto conmigo ya no tienes que mandar en camellos ni en burros si no puedes mandar por tubo exactamente entonces es como resucitar este digamos este mito esta imagen de la ruta de la acera integración que bonito que bien pero con una visión en la que tú tienes una China que es la segunda economía más grande del mundo tienen 1300 y más millones de personas y muchas necesidades muchas necesidades para mantener su crecimiento y evidentemente lo que quieren tener es facilidad de acceso a mercados poder entrar al mercado no sé de Italia el mercado de la India el mercado de mira solamente para que te hagas una idea el proyecto este de la nueva ruta de la acera y el cinturón marítimo de la nueva ruta afecta a 60 países en el mundo que en los que no están los países americanos no porque básicamente está África claro que de alguna manera también tenía contacto por tierra o por cortos viajes de barco tienes un montón de estrechos digamos el canal de Suez que conecta Eurasia 75% de las reservas energéticas conocidas del mundo 70% de la población mundial están en este espacio de influencia chino y se estima que una vez que se sumen todos estos países sería alrededor del 55% del PIB mundial que estaría bajo esta iniciativa y como te digo hace pocas semanas hace pocas semanas de hecho estuvo esta visita de Xi Jinping a Italia y el nuevo digamos el partido populista que es una mezcla izquierda y derecha en Italia que es una coalición de uno de derecha y uno de izquierda ambos populistas la liga norte y el cinco estrellas el cinco estrellas firmaron Mateo Salvini que es el nuevo ministro firmó este acuerdo de entendimiento y pronto visitará China para firmar nuevos convenios en la que eventualmente tendremos a China construyendo infraestructura y recordemos que Italia tiene salida al mar Mediterráneo y conexión a otros países pero esto amigos no se olviden amigos esto va a ser un tema que va a seguir surgiendo en el futuro que si bien no nos toca a nosotros porque no estamos dentro del área pero si estamos de cierta forma quizás no estemos en este plan en esta nueva ruta a la seda pero tenemos este esquema de financiamiento chino con tecnología china con trabajadores chinos que financian proyectos de infraestructura correcto en cierta forma estamos dentro de este esquema digamos de expansión pero en todo caso hay que tener claro que esto es un tema que va a tratarse a futuro y que tenemos que tener conciencia que en el futuro vamos a seguir oyendo hablar de la ruta de la seda eso es un tema que va claramente si nos ampliamos un poco hay un tema de contrarrestar el poder hegemónico de Norteamérica ¿no es cierto? en ciertas áreas de influencia en el mundo evidente y acceso a materias primas acceso a nuevos mercados entonces vamos a seguir hablando de esta nueva ruta de la seda en un contexto nuevo Xi Jinping se acaba de asegurar un montón de nuevos poderes de relativamente joven y se le va empujando a su proyecto durante un buen tiempo ocupando el puesto de primer ministro chino así que creo que esa es la historia que teníamos sobre la ruta de la seda 2.0 la ruta de la seda 2.0 un gran proyecto de creación de infraestructura más o menos digamos que coordinada con la China en diferentes países del mundo ¿y dónde tenemos? ¿dónde ha ido la...? a ver solamente para que te des una idea de los países que están involucrados déjame revisar aquí mientras se abre esto aquí está vamos mirando por el país Vicente la ruta de la seda China que es más o menos todos aquellos pueden ser los cuales de alguna manera aunque sea atravesando a ver en África en África está en Djibouti ya Antigua Corina Francesa está en Etiopía está en Kenia está en Nigeria Sudán en Europa como te dije hace un momento Italia Asia Hong Kong Indonesia Laos Malasia Pakistán Sri Lanka Tailandia y en Sudamérica entonces si es que no ha llegado claramente uno de estos proyectos está en Argentina ¿sí? Sí, mira tú un proyecto hidroeléctrico ¿sí? Y es parte del de... Exactamente Y obviamente para financiar esta iniciativa necesitas un banco que es el Banco de Inversión Asiático de Infraestructura ¿sí? Que fue de cierta forma primero propuesto por China en el 2013 y básicamente le ha puesto cerca de 160 mil millones de dólares para financiar O sea, más o menos lo que el Ecuador produce casi lo que el Ecuador produce en dos años Exactamente para empezar a financiar Es el dinero que está ahí en el banco en el Banco de Desarrollo Asiático que puede dar préstamos para muchas de las obras de infraestructura está más o menos el doble de lo que el Ecuador produce en un año Exactamente Ok Así que es gigante y no solamente implica desarrollo de infraestructura sino que tienes un tema cultural tienes centros de investigación van a generarse digamos conocimiento al respecto de esto Entonces también hay algo que se conoce como diplomacia blanda que es expandir la cultura china ¿no es cierto? Ok Entonces de eso se trata de aquí en adelante Muy bien muy interesante hemos hablado de la ruta de la seda china segunda parte la primera parte fue hace dos mil años empezó hace dos mil años y se mantuvo durante un largo larguísimo largo la ruta de la seda china en realidad tuvo su gran apogeo no pero su gran su gran rompimiento la primera ruta cuando Constantinopla cayó bajo el poder de los turcos se convirtió en Estambul y se bloqueó el negocio entre Europa y la China y esa es una de las cosas que desencadena la búsqueda de un camino alternativo a la China y que eventualmente desemboca en los europeos llegando los europeos llegando por los portugueses llegando a la India a través del África y los españoles llegando a América en búsqueda de las Indias todo está conectado en el mundo no se olviden estamos aquí en Clarito Están búsquenos en el Twitter arroba clarito está es la mejor manera que tienen para contactarnos porque las otras no somos muy duchos en el manejo de las otras claramente somos old school nosotros totalmente así que el Twitter es la forma de ubicarnos arroba clarito está también estamos en el Facebook pero escríbanos sobre todo a nuestro Twitter en el Facebook también hay correo electrónico no es cierto no ya no hay correo electrónico no porque es más práctico usar el Twitter entonces escríbanos al Twitter escríbanos al Twitter será un gusto que nos contacten y los veremos la próxima semana un abrazo a todos ustedes amigos pero no se olviden Prodobanco Grupo Proamérica a la revista informativa democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas conocidos como los explicadores